Mantenlos. Bueno, esta calle es un desastre para ustedes, ¿verdad? Sí, porque aquí vivimos en calles feas, estas calles nunca las han arreglado y les hemos pedido que las arreglen y nunca las han arreglado. Bueno, y es un poquito, son un kilómetro y medio, ¿verdad? Sí, pero no las quieren arreglar. Y peor ahorita en temporada de lluvia, que se pone peor la cosa. Sí, porque aquí se inunda, aquí son aguatales que se vienen por las calles. ¿Son correntadas de agua que bajan por todas las calles? Así es, por todas las calles. Usted, amigo, ¿qué opina sobre estas calles? ¿Qué le piden las autoridades? Pues que arreglen las calles porque viera aquí cómo se inunda todo esto para ese río. Sí, ni caminar se puede. Nada, aquí viera, me vinieran ustedes cuando hay lluvia, se inunda todo esto. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, ven ustedes con la dificultad que la gente transita a estas calles. La gente, pues, muchas veces mejor se detiene para que pase un vehículo y que, para lograr escapearse de los baches, porque está completamente llena de hoyos, hay piedras por todos lados. Vamos a platicar con uno de los conductores que viene por acá, porque aquí se destruyen los carros. Mi amigo, buenos días. Esta calle es quiebra carros, ¿verdad? Sí, hombre, la verdad es que sí. Necesitamos que la vengan a arreglar. ¿Todos los días transita por acá? Sí, todos los días. ¿Te echa un desastre? Sí, hombre, aquí solo... ¿Y solo en promesa? Sí, solo en promesa y nada que hacen. Bueno, solo en promesa. Mira, aquí viene uno de los buceros. Vamos a ver si podemos platicar con uno de ellos acá. ¿Por qué esta gente sufre? Mi hermano, bueno, ustedes sufren todos los días aquí en esta calle, ¿verdad? Sí, hombre, está hecha leña en la calle. No tiene que arreglarla. No hay de otra. ¿Hace tiempo no le ponen mano? Uy, hace años. Dele. ¿Y qué pasa? Porque aquí hay patronato y hay promesas también. Sí, pero no hacen nada. Eso es lo único que le puedo decir, no hacen nada. Y a tiempo. Dele. Muchas gracias. Mire, los muchachos que conducen las unidades de transporte urbano, vamos a continuar por acá. Este recorrido que hacemos junto a Marlon Maradona y José Oseguera en esta calle, que es un desastre realmente en el sector de Lolo. Miren ustedes cómo se tambalean, como se dice popularmente, los carros. Y es que solo es un kilómetro y medio, 1.5. Y según algunos datos que tenemos, aquí esta calle ya había sido licitada, estaba el presupuesto, pero como que se vio, se fue por otro lado. Y le corresponde, es que ha entrado un pleito también en esta calle, que unos dicen que le corresponde a la alcaldía municipal hacer la reparación. Y otros que le corresponde a INSEP, a saber a quién le corresponde. Pero eso no le interesa a la gente. Lo que ellos quieren es que esta calle sea pavimentada, sea arreglada. Solo es un kilómetro y medio. Yo creo que tienen derecho porque también pagan impuestos a quienes correspondan, a las autoridades, para que ellos puedan corregir y puedan reparar esta calle. Vean ustedes, este bus que viene saliendo de la aldea de Lolo para el sector de los mercados. Cómo se tambalea ahí de los baches, de los grandes zanjas que hay aquí en esta calle. Es que las últimas lluvias han deteriorado más esta calle. Pendiente de informes, a ver si la alcaldía o INSEP pone mano sobre esta calle de 1.5 kilómetros que necesita la pavimentación, los amigos de Aldea de Lolo. Junto a Marlon Marabón y Gustavo Seguera, retorno con ustedes. Buenos días.